En tanto, legisladores se mostraron de acuerdo este martes con el pedimento del sector transporte para que la ley de hidrocarburos sea modificada. Ulises Rodríguez y Adriano Sánchez-Roba entienden que esa revisión puede ser posible con la presentación de propuestas claras por parte de los distintos actores de la misma. Ya llegó el momento de revisar esta ley, que ha sido, bueno, una propuesta, un deseo que se ha canalizado en el Congreso varias veces y sin ningún tipo de resultado. Pero ya ante los altos precios de los combustibles, la República Dominicana tiene uno de los combustibles más caros del mundo. Y con esta modalidad, esta ley que lleva a tener poca transparencia, donde la gente no conoce muy bien cómo es que se fijan estos precios cada semana. El Congreso está dispuesto a ver cualquier proyecto que lo valore, cualquier sector. Y de hecho, nosotros aquí hemos sometido proyectos que se han aprobado, que han sido diferentes sectores. Pienso que antes de hacer protesta, lo más importante sería ir y donde se pueden cambiar las leyes. Con relación a las protestas, ambos dijeron que es un derecho ciudadano y que éstas deben llevarse a cabo sin alterar el orden público.